Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Zona Digital. Bueno, soy Ricardo, ojalá que nos estén viendo ahorita. Bueno, desgraciadamente me tocó a mí en esta ocasión estar yo solo llevando el programa, pero pues bueno, les agradezco mucho que nos estén viendo. Bueno, tenemos un anuncio, chavos, hoy para lo que es el 14 de febrero. Bueno, como ya saben, ya se va a festejar el Día del Amor y la Amistad. Tenemos una propuesta aquí en el programa. Es un concurso de que nos traigan aquí sus videos, ya sean DVD, en memoria. La propuesta es de que saquen en un video máximo tres minutos qué tanto quieren ustedes a su pareja. O sea, demuéstrenle qué tanto quieren a la persona con la que están. O también si van a hacer una declaración de amor, o sea, de que si le van a aventar a alguien, tráiganos el video. La propuesta más original que tenga más seguidores, o sea, la propuesta que sea muchísimo más original, se va a ganar que la pareja que sea, que se haga en el video, bueno, vamos a pasar su video aquí en el programa y también nos van a venir a ayudar a conducir lo que es una sección. Cada quien, ya sea la de anime, videojuegos, la de cultura japonesa, todavía no sabemos cuál, pero se van a ganar también eso. Digo, si quieren participar y ser parte del programa que ustedes están viendo y cada sábado nos hace favor de ver, tráganos esa propuesta, ¿no? Realmente, pues es algo nuevo, ¿no? Que estamos aquí editando en el canal. Ojalá les guste, ojalá se animen, traigan lo que son los videos. Les recuerdo, solamente el video tiene que durar máximo, son tres minutos, no tiene que pasar de tres minutos hoy, este, para el video. Tráganos de aquí. También, por favor, dejen lo que son sus datos, por favor, para poder comunicarnos con ustedes, con la pareja ganadora y para poder participar aquí en el programa, ¿no? Ojalá que les guste el programa de hoy, tenemos bastantes noticias, tenemos algunos animes, pues algo melosos, ¿no? Por ser lo que sea, porque el mes es el 14 de febrero, también tenemos noticias en cuanto a anime, este, videojuegos también, hay buenas buenas noticias, ojalá que les guste, chavos, bueno, este, están en su programa Zona Digital, comenzamos. ¡Gracias! 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 que les pareció nuestra primera propuesta de anime digo como recordamos los animes bastante melosos para verla con su pareja, bueno esta serie es muy buena, las protagonistas se llaman Haruka y Hayase, estuvieron enamoradas siempre del mismo muchacho, que raro que se vea esto en los animes, pero de repente una de ellas sufre un accidente bastante terrible y entra en estado de coma, el estado de coma le dura 3 años y al despertar de su estado de coma se da cuenta de que su mejor amiga pues ya esta con el muchacho que le gusta, y ahí es cuando empieza realmente la trama de este anime, empieza la controversia, todos los problemas, viendo la decisión que están tomando, de ver más o menos si por qué la amiga le quitó al muchacho, o sea si ella le ayudó a estar con el, pero el muchacho no quiso estar con ella mientras estaba en coma, realmente es un anime muy padre, muy bonito, o sea si se lo recomiendo mucho, si les gusta pues si lo que es un anime es melosos, así de romántico, con situaciones algo, como decirlo, algo pícaras, también digo tiene algunos detalles, tiene algunas escenas con lo que es fanservice, realmente si les recomiendo muchísimo esta serie, creanme que si esta muy buena esta divertida, bueno otra serie que le vamos a presentar es este Special A, también es un muy buen anime realmente, es otro de este tipo, les recuerdo estamos hablando de los animes melosos, lo que es completamente el 14 de febrero, chequen este video y ojalá que les guste también este anime. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Otra serie que vamos a ver ahorita es la de Golden Time, también este, quizás muchos ya la conocen, quizás otros no tanto, es una serie bastante divertida, muy entretenida, también es algo romántica y melosa, ¿no? Es bastante entretenida la serie, cuenta nada más lo que es una sola temporada, pero ya anteriormente la serie fue basada en lo que son unas novelas gráficas, tuvo la adaptación a lo que es el anime y también a lo que es el manga, como ya saben pues el anime y el manga tienen bastantes diferencias, pero el anime pues si quedó muy bien, digo con un final muy diferente a lo que es este, el manga completamente, nada que ver el final, pero a mi en lo personal me gustó más el final del anime, ¿no? Chequen este video y ahorita los comentamos ¡Gracias! 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 Seguro Muy muy buena, bueno, los protagonistas pudieron observar, bueno, son bastante locos, ¿no? Algunos, por ejemplo, lo que es este Kogo, la muchacha que podemos ver y el portante principal también se llama Tada Banri. Bueno, aquí se trata de que Tada pues pierde la memoria, ¿no? Lo que es en un accidente y solamente recuerda lo que es un año anterior de su vida, o sea, cuando tuvo el accidente, duró en coma un tiempo, pero no recuerda, no sabe, solamente recuerda su nombre él hace lo que es la prueba para una universidad privada en Japón para estudiar para abogado y bueno, aquí es cuando comienza, o sea, él se perdió no encuentra lo que es la sala del examen pues bueno, no encuentra la sala entonces conoce a lo que es a otro compañero ¿no? que es este encuentra al otro personaje, no al otro compañero realmente, o sea, está está muy divertida la serie, digo no sabe nada, bueno, como podemos ver, está Kogo la protagonista también, o coprotagonista, pues está enamorada del muchacho, ¿no? al que vieron que abofeteó con las flores digo, ellos se prometieron casar desde niños pero bueno, el otro ya no la soporta ya no la aguanta, dice que ya no quiere tener nada que ver con ella, entonces ella en venganza pues empieza a juntarse con ese tada, y realmente pues bueno ahí empieza a surgir un romance entre los dos ella dice que es su novio pero pues él ni siquiera le hace caso o sea, él la ve nada más como amigos pero bueno, empieza a haber ya una cierta atracción entre ellos aquí también, bueno, lo interesante es que por ejemplo, llega un momento en la historia de que la memoria de tada este, la parte que perdió, bueno, se vuelve con lo que es un fantasma entonces llega un punto en el que ya toma posesión del cuerpo y recupera los recuerdos, ¿no? entonces aquí la vida que está viviendo su otro yo pues ya está corriendo peligro de existir, ¿no? entonces sí aquí es donde empieza lo divertido bueno, y Koggle ayuda bastante a a tada, bueno, a recuperar la memoria digo, tiene bastantes este personajes, muy muy buena la serie, realmente sí se la recomiendo mucho, otra serie que también la vamos a recomendar es la de Paradise Kiss digo, quizás algunos ya es una serie también algo vieja, ¿no? quizás algunos ya la conocen otros no tanto chequen este video ojalá que les guste ah Verde aseguró y sé tato La luz se llenó Ya no me llenó La luz se llenó Es una luz La luz se llenó La luz se llenó ¡Suscríbete al canal! La historia pues está bastante diferente, ¿no? A lo mejor no es tanto, al principio algo melosa. Bueno, aquí la protagonista se llama Yuri Hasakawa y bueno, esta niña pues es algo introvertida, ¿no? Entonces un día se conoce a un muchacho que la invita a ser modelosa porque le dice que a ella le gusta para ser modelo, entonces la muchacha se espanta pensando y hasta le grita que es un acosador. Se va corriendo, entonces choca con otra persona, con una mujer alta y ella al momento de que la ve, pues piensa que es un Shinigami. Aquí entonces cae desmayada, entonces cuando despierta pues aparece lo que es en un estudio de fotografía de modelaje que antiguamente era un bar. Y se encuentra con las dos personas que se topó con un principio, digo, y también con una otra persona, ¿no? Y entonces ella le propone, ¿no? Que se una con ellos, o sea, realmente ellos están haciendo lo que es también pues un grupo de música. Y también pues ellos están buscando lo que es una modelo, una imagen, ¿no? Realmente de aquí de lo que es este su banda. Bueno, aquí comienza realmente lo que es nuestra historia realmente, o sea, es muy muy divertido. Digo, aquí también al momento de que ella empieza a actuar en la banda y tener más interacción con más personas con los comentarios, es algo introvertida la protagonista. Se da cuenta, ¿no? O sea, realmente aquí se le replantea qué es lo que quiere hacer realmente con su vida, o sea, porque ni siquiera no tiene una meta fija, ¿no? Si no, o sea, simplemente va al instituto, quiere ser una buena alumna, pero no tiene realmente un... algo definido, ¿no? Hasta que se le da la oportunidad, bueno, entra lo que es al grupo, entra a la banda y bueno, realmente pues el final del anime pues es bastante, este... ¿cómo decirlo? Sorpresivo, ¿no? Porque no se le puede llamar de otra manera, digo, porque realmente, o sea, la historia va evolucionando junto con los personajes. Pero ya el momento de llegar al final, pues bueno, si realmente no te esperas lo que es este, el final. También cuenta lo que es este, bueno, con una película live action que ya en otro programa le estaremos, este, nosotros comentando. Bueno, muchachos, ahorita vamos a ir a un corte comercial y no le cambien, seguimos en Zona Digital.